Amigos de Mamas Deportes, bienvenidos a otro Vamos al Chile, renovado, mejorado. Gracias a Dios. Aquí junto a Aldo Medina, ya no estamos en distanciamiento social, aunque cuidámonos todavía. Cuidámonos, así es. De aquí hasta que esté la vacuna, ¿no? Hasta que estemos todos sanos a salvo. Aldo, tenemos hoy un segmento especial, yo doy gracias a que no somos futbolistas. Esta es la cara con la que nos trajo Dios al mundo. Así es. Y con la que vamos a seguir el resto de nuestras vidas. Les guste o no, si estamos feos, discúlpenos, pero esto es lo que somos. Dicen que no hay feos, que solo hay pobres. Exacto. Y vamos a ver unos que han sido muy ricos y que son los futbolistas. A ver cómo han cambiado sus caras porque algo no les gustaba de ellos. Empezamos con el número 10, Sergio Ramos, defensa del Real Madrid. Ahí está, antes. Así es. Un chavo, se veía que era divertido en las fiestas. ¡Oh! Mira, tremendo cambio. Por esto. Nariz. Nariz. Dientes. Sonrisa. Mandíbula. Y obviamente le creció la barba, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. Eso no es cirugía, pero sí la nariz y los dientes tuvo algo que hacer. ¿Este quién es? Chécate, Radamel Falcao. Ok. El antes y, bueno, este delantero colombiano se operó la nariz para poder respirar mejor. Ah, mira, tremendo cambio. Ah, entonces esto no fue estético. Esto fue... Dice... Dice que no fue estético. Yo tengo mis dudas. Yo también. Yo tengo mis dudas. Yo también. Pero bien hecho, Radamel. Aquí está Alan Pulido. Este sí, seguro, no tuvo que hacerlo estético. Él solo fue porque no podía respirar bien. Ay, mira, tremendo cambio eso, ¿eh? Pero Alan Pulido nunca ha hecho nada por publicidad. Entonces, yo creo que sí solo fue para cambiarse la nariz y respirar mejor. Mi querido Tigre, chécate, el hermano Primo Lejano, CR7, si no lo reconoces, tiene hasta una ventana en los dientes, ve nada más. No. Así hizo, operó los dientes, se hizo una liposcultura también con ultrasonido para lucir mejor esos cuadritos. Ese no tiene seis cuadritos, tiene como doce, CR7. Muy bien, CR7. Diño, ¿qué se hizo, Ronald Diño? Ajá, Diño. Obviamente, seguramente los dientes se los arregló. Uy, qué bonito. Seguramente los dientes con los cuales Luis Omar Tapia lo nombró, Jajar Binks, cuando era figura del Barcelona, pero ahí ya tiene unos dientes con una sonrisa colgativa. Vámonos con la número cinco, Gareth Bell. Que se arregló, está muy obvio lo que se arregló. Dicen que él estaba cansado de que lo confundieran con la orejona de la Champions, así es, con el trofeo de la Champions, estaba cansado y ahí le quedó muy bien la operación de oreja. Así es. Muy bien, es muy popular la operación de orejas. Este es Dani Alves, increíble verlo cuando jugaba, este es en el Sevilla cuando apenas llegó a la Liga Española y mira ahora cuando regresa a Brasil como una persona cambiada. Tremendo porte, eh. Un empresario parece, empresario. Muy bien, ¿qué se hizo este? Igual, las orejas también, también las orejas, también las orejas. Seguimos con las orejas, Héctor Herrera. Este no cambió casi nada. No, cómo no, mira, porque también superó la nariz. Está igualito, está igualito. No, no, sí se le ve menos la oreja. No, no se le nota nada, nada más el peinado es lo único y la barba, es lo único que cambia dentro de la nariz. No, 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 sí se ve, se ve una gran mejoría. Vámonos con la número dos, este cuate sí tenía las orejas muy grandes, Álvaro Badillo. No, sí, ahí sí se ve la diferencia de la operación. Muy bien en la operación de orejas, pero yo creo que lo mejor que se hizo es el peinado. Es la verdad, el peinado sí lo tenía que cambiar. Ah, si hablamos de peinados, te dejo la número uno. Sí te dejo de peinados. Ah, aquí está Wayne Rooney cuando no se podía peinar, porque no tenía dónde. Y sí, se injertó pelo, cabello. Wayne Rooney, esto era en la época cuando Chicharito era futbolista del Manchester United. Wayne Rooney rejuveneció bastante. ¿Te acuerdas? En esa época cuando lo veías así con poco pelo, decías, no, este tiene 30 y tantos jugadores. Tenía como 21 y así era, ¿no? Peloncito. Claro, sí, sí. Entonces rejuveneció bastante con su injerto de cabello. Y se ve bastante bien, muy galanzón ahora y todo, gran porte. ¿Tú qué te harías? ¿Qué te cambiarías? Yo la verdad, este, no me cambiaría nada. ¿No? No, no. Tú eres feliz con lo veía así. Bueno, quién sabe, ya cuando esté de 50 años, tal vez ahí, este, quitarse la expresión de los ojos, más pómulos, operarse, no sé, tal vez los oídos, qué sé yo, no sé. O sea, las orejas. Sí, no, 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 porque digamos que cuando ya esté viejito y que no puedo escuchar bien. Mándale, mándale Aldo que se pudiera mejorar. A ver, ¿tú qué te operarías? Yo sería, yo me iría por la operación de Ronaldo con los abdominales, es para tener 16 cuadritos. Solo tengo 6 ahorita. Sí. Quiero otros 10, otros 10 más. Pero también mándenos sus sugerencias que nos podemos arreglar. Dice al productor que te pongas aquí, mamey. Que no voy a mostrar, no, este video es para niños, es para mamíes. No, no, que le pongas bíceps, que te pongas bíceps. Sí, no, sería una, ¿cómo se llama? Tú dijiste. Dijiste una lipoescultura. Una lipoescultura. O sea, yo creo que antes me tendría que hacer la liposucción, pero después me haría la lipoescultura. No, para los bíceps es meterse esteroides. Bueno, amigos, les recordamos, nos pueden enviar sus comentarios a Vamos Deportes. ¿Qué nos podemos cambiar? Yo creo que nada, no nos va a llegar nada raro. Pero bueno. De lente será. Sí. Y también los invitamos a ver otros videos de Vamos Deportes. ¿Qué tenemos? Las mejores máscaras, ¿no? De ambas las mejores máscaras. Porque los luchadores no se cambian la cara, ¿no? Se cubren la cara. Y cambian un poquito los colores de máscaras, ¿qué más? Y bueno, si usted acaba de ver este video, durante estos días vamos a sacar una nota especial de regreso de la MLS. También vamos a hablar del regreso de la MLS. ¿Y eso qué es? Ya lo verán en la nota. Gracias. Ya lo verán en la nota y muchas cosas más. Gracias, amigos de Vamos Deportes. Gracias por seguir acá. Y nos vemos en el próximo Vamos al Chile.